claro que sí doctor lo que íbamos a hablar de la vacuna ¿pa' cuándo viene la vacuna? la vacuna puede venir rápido, muy rápido más rápido de lo que la gente cree ¿sí? pero lo que usted me estaba diciendo ahorita, de esa fase que falta, usted me quiso decir como quien dice métanse su vacuna ahora bebanse su vacuna y si en un año le dicen que la vacuna nada más aguantaba un año ya tenemos un año ganado y esperamos la vacuna plus, la que ya está mejor pero váyansela bebiendo o sea, no esperen, ay yo no me voy a vacunar porque yo no sé los efectos que se yo cuándo mira, hay los antivacunas y lo va a ver test covid, no covid, test sarampión test paperas, test lo que sea no, yo conozco gente que tú le hablas de vacunas y ellos prefieren que le de la enfermedad que sean de vacunas claro, que eso fue prehecho y etc, etc cuando tú te vas de viaje para cualquier lado que tú te vas a sacar unos papeles te vas para Estados Unidos que te hacen obligado vacunarte obligado yo fui a Brasil una vez y me pusieron vacunas de la fiebre amarilla de la fiebre amarilla de esto me pusieron como 30 años eso es un excelente ejemplo la fiebre amarilla total, lo que se goza en Brasil el menor riego es de fiebre amarilla ay dios mío me pasé doctor, perdón perdón, se me tapó está bien, la fiebre amarilla vamos a seguir a la fiebre amarilla la fiebre amarilla aunque tú no lo creas es un efecto secundario que hasta encefalitis te puede dar o sea, te puede el encéfalo arriba y todo lo que termina en iti o es una infección o es una inflamación en medicina entonces una inflamación ahí arriba la fiebre amarilla y se pone en grupo porque es un fraco que traen en grupo tú vas, van para Brasil 5 5 en fila y eso es un ejemplo entonces ¿qué pasa? el gran problema Irving de la vacuna es cuando la comienzan a nacionalizar esa es la rusa esa es la china esa es la americana esa es doctor, lo que pasa es que lo que pasa es que Putin dijo que ya la de ella estaba casi lista pero que él no estaba muy seguro porque la hija le dio una fiebrecita entonces él mismo como que asustó a uno yo no sabía no sabía lo de la fiebrecita lo que pasa es me escucha ahí ¿verdad? sí sí mira déjame explicar los efectos secundarios más comunes de cualquiera de la vacuna sea virus atenuado o la mensajero de RNA que es que la gente dice que tiene miedo por el sistema que lo está usando y los atenuado porque esto no es una vacuna nueva esto es the old fashion way esto es viejísimo de lo que lo están haciendo ¿ok? entonces tienen dos sistemas diferentes la fiebre como la la gente no se pone la de la estación la de la de la influenza todos los años por eso mismo porque da los dolor en el sitio en el sitio de inyección y te puede dar fiebre ¿ok? mucha gente hasta se toma un ibuprofeno o un acetaminofén a los que no son alérgicos para que no le pase eso anteriormente eso no es que yo estoy recomendando eso estoy diciendo lo que hace la gente entonces ese tipo de vacuna causa eso mucho porque le de una fiebre no significa que no haya funcionado el peligro de la de putnik como se diga la la no me acuerdo el nombre de la rusa no quería decirle el nombre ruso pero vamos a entrar ahí la rusa es que se han volado unas fases uno y dos de reporte tú tienes que tener reportes en revistas de muy alto nivel para que sean lo que le llaman repasado por expertos peer review entonces eso te hace pasar a ti a otra fase ellos no pusieron eso entonces ¿qué pasa? puede ser que la vacuna sea buena si puede ser que sea buena ahora si es mala pierde la confianza de la gente que estamos hablando tú ves porque yo no me pongo vacuna porque es por esto es por esto porque esto es lo que tienen un relajo entonces es ahí ese es el punto clave de por qué no se puede dejar pasar una por la otra entonces tú tienes ya te dije de dos grupos ya vamos a poner en el parqueo a los rusos tú tienes dos grupos más tú tienes los asiáticos y tienes los ingleses y los norteamericanos o tres grupos más si vamos a los norteamericanos están haciendo algo que hace que el virus entre en un sitio y se replique como el virus para crear esa respuesta y eso está entrando el messenger RNA al DNA parece que no va a haber efectos secundarios pero sí no deja de ser un un proceso nuevo ok pero todo el mundo está hablando de que me va a salir un ojo nuevo con una oreja nueva que la lengua por aquí no es eso señores el problema de esas dos vacunas y te voy a hablar de marca Moderna y yo entiendo que Pfizer es una tremenda empresa y Pfizer también o sea es que son sub cero Irving tienen que estar a menos 47 grados Fahrenheit imagínate una cadena de frío menos 47 grados Fahrenheit en República Dominicana he escuchado que van a venir hielo de nitrógeno cinco de ellas pero las que han pasado por aquí sub cero ni siquiera a ese nivel ay mi madre fin y que ten se han dañado todas ok entonces tú no puedes hacer una inversión como como grupo como país o lo que sea así de ese nivel para para que no funcione que se te dañe la vacuna es el punto yo creo que yo no estoy diciendo que es imposible pero eso es lo que hay que resolver de esa ok entonces nos vamos a la inglesa que es la que todo el mundo habla AstraZeneca y Oxford o sea la marca todo el mundo sabe que nadie sabe que Oxford en su vida me ha hecho o sea la doctora sí pero Oxford el centro de Oxford y Oxford y Oxford y Oxford es un branding ¿entiendes? o sea lo que hicieron fue vamos a poner la barata para que haya una compra grande de la vacuna y ver cómo esto funciona y aparentemente la creo que que la señora que tiene que ver mucho con con José Joaquín Pollo que es como un tío mío y que trabajó estudió allá la conoce bien o sea han tenido una integridad una integración muy buena lo interesante lo interesante es que lo único vamos vamos a ponerle no me fuña de cada vacuna ok lo único que pasó fue que ellos dijeron el día de agosto que era una sola dosis y en el reporte de ahora son dos dosis entonces eso no te quiere decir que no es buena que mala entonces eso quiere decir que en tus estudios de fase 1 y fase 2 lo que tú pensabas que era una dosis son dos dosis y trae a la colación será buena monta anticuerpos eso es lo primero que tú tienes o sea siendo el abogado el abogado malo te vas y te voy a nombrar porque ya estamos Estados Unidos Inglaterra vamos pero más que sea más que sea efectivo o no el mayor miedo de la gente son los efectos secundarios claro y ahí te lo voy a compasar todo el efecto secundario de todas ha sido bajo en primera fase y segunda fase de todo ha sido bajo claro si tú tienes un virus atenuado y tú tienes 18 años antes de yo quiero que tú hagas un focus group de médicos para que tú veas cuál es que el médico se va a poner yo te aseguro cuál es que se va a poner que es esa porque ese ya lo conocen lo conocen no en eso en azul en verde en amarillo en naranja lo han visto de todo fórmula y saben que ese efecto secundario es bajo ¿quién la tiene? AstraZeneca la tiene la tiene Sinovac en China la tiene CanSino en China esas tres hay varias más pero son 135 que hay ahora mismo y 8 en fase 3 ok y eso va ahí cambiando y cambiando y cambiando entonces y son 5 puntos lo que quiere cubrir la vacuna la vacuna lo que quiere que dejemos el miedo o sea vamos a cambiar esto de negativo a positivo primero vamos a parar las muertes segundo dejemos el miedo tercero como que eliminar la saturación del sistema de salud vamos a tratar de limpiar esos par y eso es lo que debemos estar enfocados todos si ustedes se acuerdan si han leído del polio o han escuchado del polio a gente que quedaba paralítica todo el mundo decía que no se iba a poner esa vacuna o sea un 20% dijo que no se iba a poner y eso que no que no que no que no cuando fueron el 50% se lo puso a los 3 meses el 80% a los 6 meses del polio completo ok porque es que la gente tiene miedo y cuando tú la toques tú dices que cuando está aquí tan rápido no dejen poner una fase 3 en médicos enfermeras transporte que se yo turismo educación cosas que motoricen el día a día pero creo que la primera línea está claro médico enfermera transporte o empleados esenciales ok de que abastecen el país eso está claro esa va a ser la primera esa es la primera camada que se le va a poner a hacer esa gente como lo es en todos los lados o sea como lo es en todos los lados porque eso es algo que tú no tienes que explicarlo si tú quieres hacer un programa diferente no te van a entender tú vas a tener que irte por el mercado regulado para aplicar el no regulado después entonces eso 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 es nadie te va a decir que si tú no le vas a los militares a dar una vacuna que están expuestos todos los días que si tú no se la vas a poner o no o si no se la quieren poner entiendes o no todo comienza por los militares luego por la primera línea luego así sucesivamente doctor usted cuál se pondría cuál yo me pondría definitivamente un virus atenuado te lo dije ahorita un virus atenuado no me gusta elegir por por algún punto pero definitivamente las tres más altas son la AstraZeneca porque tiene la experiencia y tiene el marketing pesado y las otras dos más altas ahora acuérdate que como comenzó Moderna fue altísimo al principio y ya tú no la oyes tanto por el subcero y va más lento el punto son CanSino y Sinovac definitivamente a mí me gusta mucho Sinovac por algo diferente que es que usa una célula de Vero ok vamos para atrás esas tres que usan virus atenuado ok también se montan a caballito en un adenovirus para que replique el azote para que para que replique para que replique como el portador el vector que te va a llevar a los sitios pues la Sinovac lo que hizo fue usó unas células que se llaman células de Vero de Vero o sea un tipo de células que ya estaban probadas porque cuando la rabia no funcionaba tú te acuerdas que cuando yo te llevo un par de años pero cuando éramos muchachos como que la vacuna de rabia no era así no digas así doctor cuando te viene a ver yo soy el que le llevo los años yo no creo yo no creo por lo menos te ves muy bien yo me gradué con Carmen ah bueno pues la deuda que te tiene bien entonces Carmen me va a dar mi boche doctor y para cuándo dan esa vacuna aquí en el país vamos a ver mira yo creo que hubo una promesa gubernamental de traerlas en el momento indicado yo creo que no para cuándo sino que yo creo que ahora lo que tenemos que presionar los médicos los médicos empresarios como tú quieras llamarlo los académicos es que nos dejen traer si calificamos para esa fase 3 ok de esa vacuna o sea para ir por lo menos protegiendo o tratar de proteger a esa primera línea yo creo que ese es el punto y creo que tenemos muchas conversaciones que que pueden abrirnos puertas ya sabemos que hay un apoyo grande a la de AstraZeneca por el sector privado ahora imagino que tú no puedes poner unos huevos en una sola canasta tú tienes que ponerlo en varias y en la que sea más segura en el momento como tú dijiste antes tenemos que traer la que menos efectos secundarios dé y la que mejor protección tú creas que pueda dar por si tenemos que dar otra dosis poder darla a los 3 4 5 6 meses hay muchas de ellas que están diciendo que protegen 2 años y tú viste que cuando salió la de Hong Kong Sinovac dijo ven tráeme la cepa tráeme la cepa que yo te la neutralizo porque se llama anticuerpos de neutralizantes entonces yo creo que lo primero es ponerle nombre a la vacuna y olvidarnos del país o sea tráeme la cepa que en vez de esos dos años tú me traes la cepa yo lo neutralizo para que dure más no perdón por no explicarte eso fue la empresa restando a la persona que dijo que había una reinfección que su vacuna cubre esa y vente más ah o sea cubre la cepa que está en Asia la cepa que está en Estados Unidos la que está o sea o sea que tú esa pregunta que la gente se hace bueno pero tú te vacunas de una cepa y si sale otra entonces esa vacuna tiene la seguridad de que la cepa que salga por dos años tú estás cubriendo tú quieres pensar eso y puede ser que no pero si te cubren más cepa ellos también tienen su teoría entonces tú tienes que ser un poquito neutro que es lo que yo te estoy diciendo para no irme por la pasión y decirte sí ponte esta pero ellos fueron lo bastante retantes para decir yo cubro veinte cepas no solamente una cepa ahora tienes un poder no tiene un poder ese es el primer punto segundo que te van a preguntar para ir quitando a la gente es si a mí me dio me pongo la vacuna entonces muchos nosotros pensábamos que no entiendes o sea yo cuando comencé como clínico digo no pues si te dio hablamos de células de memoria aunque tu anticuerpo para mí no es muy complejo tu anticuerpo no esté muy alto o esté en bajito cuando a ti te dé se va a activar tu cuerpo otra vez no y entonces los que sí planean vacunas te dicen no eso no es así inclusive tú comenzar a medir anticuerpos quién tiene quién no tiene y ponérsela el que tiene es no que se vacuna porque si tú pones ese ese policía acotado el la campaña de vacunación nacional que que no se hizo este año ok no tiene un pero porque tú no le puedes poner a todo el mundo de 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 una región o de un barrio o de una ciudad de que ponga un anticuerpo cuando tú me enseñas un anticuerpo entonces yo te voy a poner no no es que tú tienes que si tú vas a hacer el plan nacional de vacunación es vacunar es vacunar entonces ahí viene el punto de de la logística de esta vacuna porque tanto la de CanSino como la de AstraZeneca dijeron un solo inyección ¿por qué dijeron eso? porque ya si te vacunaba ya tú saliste yo no tengo que yo no tengo que hacer el trazado tuyo ahora no ahora son dos que te tienes que poner y tengo que darte seguimiento ese es el punto de por qué hay que traer la vacuna mañana ¿por qué? porque nosotros no podemos aprender con 10 millones en la mesa tenemos que aprender con 20 30 40 50 mil bien posicionado bien diseñado pero ya para no que no que la ola no nos dé de espalda y eso sí lo estoy diciendo pasional porque de verdad desde febrero yo he pujado esto porque por qué nosotros por qué por qué tiene que haber estudio en qué sé yo en Brasil y aquí no puede haberlo en Chile aquí no puede haberlo aquí hubo un brote igualito dale un brote like fiat a a a a a a a Gracias por ver el video.